Todo bien breve, que me tengo que ir a pensar puteadas para el bar de mañana. Cafiero pasó por diputados, Macri habló en España, Bolivia denunció que a Argentina le vendió armas para apoyar el golpe. Se terminó el primer lote de Sputnik 2 en Argentina, por favor te pido, ganemos mañana y esto es F5. Otra lágrima es un derramado, fue todo eso el desperdiciado, él decía que la culpa mía, que anulaba yo su libertad. Otra semana en este mundo en el que el océano se prende fuego y caen barcos a tirarle agua al mar para apagarlo. Otra semana en Argentina, un país que cuando reclama lo hace de la mejor forma, como en Córdoba. Otra semana en Argentina, un país con homenaje en fechas patrias. Otra semana en Argentina, y esta semana pasó Santiago Cafiero por diputados a contestar 2.569 preguntas. Es imposible que haya tantas preguntas buenas. Mínimo 15 tienen que haber sido sobre sus pulseritas y si están en algún tipo de co-wash para el pelo o algo mínimo, seguro está. El que no anda muy contento con el gobierno es Cristian Ritondo. ¿Sabe quién lo retracta? Lo que ven lo que están haciendo ustedes, están haciendo mierda a la Argentina. Igual está raro el retractan, ¿no? Después vino Mario Negri que tiró... Al gobierno, yo como ciudadano me voy a preguntar por mucho tiempo qué más podría haber hecho para evitar que se salven más vidas. Efectivamente dijo evitar que se salven más vidas. Entre el hackeo de la semana pasada y esto, Mario no está pasando su mejor momento público. Pero así nos metemos de lleno en declaraciones de mierda que no tendrías que haber hecho. La primera de esta semana es la diputada santafesina que apareció votando en plena sesión de diputados mientras manejaba el auto y le sacaron el registro. Sí, Natalia Armas Belavi pertenece al bloque de Amalia Granata. Y lo más hermoso de todo es que votó en contra de cambiarle el nombre a la ruta por el de un legislador que murió en un accidente de tránsito en esa ruta mientras ella manejaba. Su defensa fue que estaba estacionando el auto. El voto en contra de los proyectos 125 y 152. Como vemos, estaba estacionando en un garage recto y lleno de baches. Muy común. Seguimos porque no fue la única que tuvo declaraciones afortunadas. El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, fue a un casorio y tiró mañana todos con COVID. Yo te doy igual, mala leche. O sea, estás en el casorio, carnaval carioca, cotillón, suena lo decadente, estás pensando que se viene el patrón. La tirás, la tirás, lo firmaron justo, pobre, me da pena un poco. Pero para mí la gente cuando se va afuera, no sé, algo le pasa adentro, se le afloja. Entendé tipo Alfonsín diciendo que nadie le calienta en la UCR. Macri diciendo que consulta las vacunas con Antonia. Tiene nueve Antonia, Mauricio. Dejala. Están todos los nenes en el colegio, entendé, con los muñequitos, los crayones, se acerca a la maestra y dice ¿Y vos, Antonia, qué andas? No, nada, acá. Viendo un modelo de contrato con Pfizer, pero cerrando los detalles. Mauricio también en su conferencia en España dijo esto. ¿Cuántas veces nos hemos salvado que nuestra mujer nos dice no lo aguanto más, lo voy a tirar por la ventana y después dice si no consigo algo mejor? Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero Macri es único en su especie, no hubo ni habrá otro igual. Aparte lo contenta que debe estar Juliana con estos ejemplos que dice Mauricio, ¿no? Ya imagino la nota de la nación diciendo La yerba espléndida que usa Juliana en el mate que arma para tirarle en la cara a Mauricio cuando vuelve a hablar. Y es que hablando de Macri, Bolivia lo denunció por haber colaborado con el golpe de estado en Bolivia mandando armas. Imagínate el mal momento que debe estar pasando Macri, que armaron un spot para apoyar a Jorge Macri, primo de Mauricio, y el eslogan es Más Jorge que Macri. Es hermoso. Macri. Más Jorge que Macri. El canciller de Macri dijo que alguien quizás pudo haber mandado armas, pero que no sabe quién, aunque todo apunta a que habría sido la cartera de Pato Gullrich. Que Patricia tampoco estuvo en su mejor semana porque la obligaron a renunciar a la candidatura para ir con unidad. Y sacó una carta muy, muy tono, muy llo. Muy tipo, deja, 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 vayan ustedes, vayan, no me postulo, me bajo, vayan, va si nunca me llaman. Lilita también renunció a su candidatura, lo que fue la candidatura más breve, con menos apoyo pero con mejor renuncia de la historia porque dijo que su postulación carece de sentido histórico. Hay que reconocerle a Lilita que para retirarse tiene más glamour que la chica de los vestidos mágicos. Se va configurando entonces la interna que tendría a Vidal en capital y en provincia resta saber qué va a pasar entre Macri, Santilli y Facundo Amanes, que ya arrancó con su campaña. Del gobierno no se sabe mucho, agotada la figura de Filmus, aparece Gustavo Vélez como el nuevo especialista en la derrota y Leandro Santoro sería quien vaya a capital. Yo, yo si estoy en campaña con Vidal, agarro y saco un póster con la cara de Santoro, le meto un QR y cuando lo escaneas vas al video de Dibu Martínez. Mientras tanto sigue avanzando la campaña de vacunación que está récord, aunque 11.000 personas recibieron el primer componente de Sputnik como segunda dosis. No sé bien qué consecuencias puede tener esto, pero peor que lo de esta chica no puede ser. Es fundamental avanzar con la campaña de vacunación a pesar de que Infobae saque titulares como este, cosa que después tuvieron que corregir por este, que tiene mucho más sentido. Por otro lado, terminaron el primer lote de Sputnik 2 del laboratorio que estaba fabricando acá, cosa que venía bastante difícil justo cuando pasamos el 50% de mayores de 18 vacunados con al menos una dosis y después de que el gobierno se atacaba un DNU para poder comprar vacunas de Moderna de Estados Unidos para los menores de 18. Por otra parte, Guzmán se fue de gira a Europa para ver si el FMI le aprueba un giro especial a Argentina de 4.300 millones de dólares para que Argentina le pague al FMI las deudas que tiene, que es básicamente como cuando vos le pedías plata a tus papás para ir y comprarles el regalo a ellos. Un par de cositas antes de irnos salió un tutorial de cómo reducir tu papada. No, no voy a hacer comentarios. Bolsonaro tiene por delante un posible impeachment por el manejo de la pandemia y por haber comprado vacunas con sobreprecio que en portugués se dice sobrepropina. No me digas que no es hermoso. Terminó en Islandia el estudio más importante que estuvo probando la semana laboral de 4 días con un éxito arrollador. Después de 4 años de investigación, la gente está más feliz, es más productiva, labura menos y cobra lo mismo. Es obvio que estar más feliz y tener más tiempo para vivir te hace mejor trabajador. O sea, estar contento mejora todo. Es como que te chape Meryl Streep. Nada puede salir mal después de eso. En fin, nos vamos. Ojalá mañana seamos felices. Por favor, esto fue F5.